Un hombre es secuestrado por dos extraños que buscan saciar sus perversas intenciones. Sin embargo, la historia detrás de esto termina siendo mucho más horrible y retorcida de lo imaginado. Es por eso que Tremenduski presenta... ¡Víctima! La película comienza con esta muchacha que es filmada por un hombre que además le hace varias preguntas. El sujeto se aprovecha de su ingenuidad y la termina golpeando y abusando hasta quitarle la vida. ¡Eres un monstruo! Inmediatamente después conocemos al prota, quien está en un club nocturno chamullando. Un hombre raro no solo no le quita la mirada de encima, sino que además lo persigue hasta su automóvil. Pero el rubio se da cuenta, sobre todo porque alguien le pinchó las ruedas. Así que saca el arma de su auto y enfrenta al rarito. Lo que no sabía es que el narigón estaba acompañado, así que acaba noqueado. Así, al despertarse se encuentra en una jaula, en una especie de taller lleno de cosas de enfermería. En el que se escucha una grabación sobre los modales femeninos. Pronto, el prota ve a sus captores. Sus nombres son Volk y Jock. Ahora el grandote lo somete fácilmente, mientras el otro le inyecta algo que lo deja inconsciente. Al despertar, desesperado le pide agua y explicaciones, ya que este rechaza la comida. Pero lo único que queda en claro es que sus secuestradores lo detestan. En la celda, el prisionero encuentra un diario íntimo de una pequeña. Pero por ahora, solo sabremos eso. Es así como el rubio, en un descuido del grandote, tapa la cerradura de la celda. Acto seguido, lo sujetan a una camilla y le borran las huellas digitales quemándole los dedos. Vos ya no sos vos, ¿entendés? Le dice Volk. Y luego de esto, lo vuelven a meter en la celda. Mientras tanto, nos vamos enterando más cosas gracias al diario de la muchachita. ¿Cómo que el padre le regaló un vestido rojo? Pues vemos que el plan de prota funcionó. La cerradura no se trabó bien, así que que este escapa. Lamentablemente, el sitio está dentro de una lujosa mansión. Y los captores andan dando vueltas. Pero el rubio logra escabullirse y aprovecha para llamar a la policía con el teléfono del lugar. Aunque esto no sirve de nada. Porque lo descubren y tiene que correr. ¡Corre perra, corre! Al final, lo atrapan y lo encierran de nuevo con un candado que no parece cerrarse muy bien. Pero como no sé nada de candados, no opino. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? En fin, la llamada alerta a la comisaría. Así que un poli se acerca para revisar la residencia. Pero se termina yendo cuando nadie le contesta. De nuevo en la celda, se escucha una grabación sobre modales femeninos. Y después de esto, el grandote hace cagar al rubio por intentar escapar. Además, gracias al diario, nos enteramos que la muchachita también vivía con su tío. El cual la incomodaba con su mirada. Yo les dije que no se quede. ¡No entiendo! Aparece la detective Janet. Esta está a punto de irse a cuidar a su madre de otra ciudad. Pero por obras del destino, termina en sus manos el informe sobre la llamada 911 que se hizo en la mansión. A todo esto, el doctor y el pelado están cenando. Y le llevan los restos de comida a su víctima. Esta, por su parte, se afana un hueso y lo convierte en un arma punzante. Y mientras esto pasaba, vemos que Vol parece tener una hija. Y digo parece porque de esta no se muestran señales de vida. Lo que sí se ve bien es el apoyo de los miembros de Patreon. Que cada mes ayudan de manera directa al canal, accediendo a videos exclusivos o sin censura. Si vos también querés formar parte de este grupo hermoso, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Sigamos. Janet no tarda en llegar a la mansión para investigar. Así que al doc no le queda otra que hacerla pasar. Acá nos enteramos de que Vol es un cirujano prestigioso. Y que su hija se llama Rachel. La cual, según él, está en otra ciudad intentando de ser actriz. Gracias a una foto de padre e hija, no damos cuenta de que Rachel no es nada más ni nada menos que la muchachita que fue abusada y asesinada. Lo sospeché desde un principio. Pero a la detective no le cierra el doc, así que continuará investigando. Por su parte, el pelado estaba sujetando al prisionero. Pero este le clava el hueso en el cuello. Aunque esto no le hace nada grave a Grandulón. Así que rápidamente lo vuelven a llevar a la camilla. Ahí le dan algunos electrochoques para corromper su identidad. Este método parece funcionar, ya que al prota le cuesta recordar algunas cosas. Sobre todo cuando Vol le da unos besitos en la frente y le muestra la foto de su hija. ¿Pero qué es esto? Más tarde. El prota se la pasa leyendo el diario y siendo la rata del laboratorio de sus escuestradores. El doctor le cuenta que le estuvieron dando algunos antidepresivos y tratamientos hormonales. Y mientras esto pasaba, Janet descubrió que la hija del doctor fue atacada en la habitación de un hotel. Además, ve que la muchachita hizo sesiones de fotografía en ropa interior. Lo siguiente que ocurre es que los desquiciados obligan al rubio a hacer varias cosas para volverlo más femenino, como depilarse o pintarse las uñas. Así que el doc habla con su hija para contarle cómo va todo. Ahora anestesian al prota y le cortan sus genitales para hacerle una panocha. Todo esto deja devastado al rubio, que no puede hacer nada para evitarlo. ¿Dónde están mis testículos, hombre? No quiero hacerte daño, sé que no entendés lo que estamos haciendo, pero pronto lo harás, le dice Vol. Y más tarde, volvemos a ver al desquiciado con su hija, de la que sospechosamente aún no vemos más que su espalda. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Y como el prisionero tiene fiebre, lo llevan al cuarto de invitado. Eric, ponlo en la habitación de la habitación por ahora. ¿No lo entiendes, hombre? Janet no aguanta más y enfrenta al doctor con la evidencia encontrada sobre su hija. Y todo esto se va al carajo cuando el prisionero del cuarto grita haciendo que la detective a punta de pistola vaya por él. Ahora la mujer descubre al rubio y como Vol lo transvistió y lo trata como si fuese su hija. Ella trata de llamar refuerzo, pero es atacada y desarmada por el grandote. Desgraciadamente, también es asesinada de un disparo. Luego de esto, la detective es enterrada en el patio. Y tras enviarle un mensaje falso al colega de Janet, Vol quema todas sus pertenencias. Un día más pasa y el prota pide piedad a sus secuestradores, quienes los duerme para ponerles implantes mamarios. Pero el muchacho crea una infección que necesita de minucioso cuidado. Y para completar la transformación, le colocan una peluca. Ahora han pasado cuatro meses. Un oficial pasa por la mansión preguntando por el paradero de Janet. Pero nada parece preocuparle al doctor. Y durante la cena, vemos como el rubio fue transformado completamente. Y es él el reemplazo de Rachel. Resignado a su destino, le sirve comida y finge ser la muchacha. Además, el doctor le recita un poema sobre la venganza. Al terminar de comer, el rubio baila para sus secuestradores. Pero el doc al final le dice que le espera una sorpresa. Y para eso debe ponerse un vestido azul y esperar un poco. Y sí, porque minutos después, el prisionero termina en una habitación, la cual es una réplica del cuarto donde fue atacada la verdadera Rachel. Esto es, porque todo este tiempo, el doctor y el pelado planearon la manera de vengar a la bella muchacha. El grandulón toma el lugar del abusador, replicando todo lo que este hizo. Mientras que Volk mira la cinta original del abuso y el asesinato de su hija. Es así como entonces el prisionero es golpeado y empieza a ser abusado. Pero el muchacho manotea en una navaja de la mesa de luz y asesina al pelado. Así, tras pedirle perdón al doctor por lo que hizo, este lo hace ver la cinta de su hija. Y si para estas alturas todavía no se dieron cuenta, yo les digo. Porque el rubio no es nada más ni nada menos que el que abusó y asesinó a Rachel. Además, todo este tiempo estuvo leyendo el diario de ella. Este tipejo que parecía una víctima era parte de un grupo de personas que creaban contenidos snufes de violaciones. Para venderlas en el mercado negro. Pero lo que si seguro no te esperabas, es que la rubia sobrevivió al ataque. Pero quedó en estado vegetativo. Y el doctor la mantiene con vida en su recámara, con los cuidados necesarios. Entonces, tras revelarle la verdad, Volk termina siendo asesinado en manos del malvado prota. Así, después de esto, el rubio perturbado va hasta el cuarto de Rachel. Y la ve inmóvil, desfigurada y sin poder defenderse. Así que la asesina le roba su hebilla del pelo, se da una ducha y escapa de la mansión caminando por la carretera. Mientras que escuchamos lo último que escribió Rachel en su diario de la infancia. Debo decir que la idea de la película está buena, aunque me parece que está mal ejecutada. Aún así se deja mirar, qué sé yo. Pero esta es mi opinión, coméntame ahí abajo la tuya. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Además, pásate por mi canal secundario Tremenduski Horror, donde pronto volveré a subir historias perturbadoras y reales. Y por mis redes sociales, que te las dejo ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!